El personal de la brigante y narcóticos de la policía de investigaciones detuvo este martes a un hombre en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, luego de ser sorprendido por los perros detectores de droga con dos cigarros artesanales de marihuana. Tras el primer hallazgo, los efectivos policiales condujeron a los perros hasta la maleta del detenido, donde se encontraron dos envoltorios de pasta de dientes modificados y que en su interior contenían más de la droga alucinógena, equivalente a 80 dosis y que puesta en el mercado estarían avaluadas en 580 mil pesos. Efectivamente los modos de operar y la modalidad de ocultar la droga va a depender del ingenio que tenga el traficante para operar. O sea, si viene un modo nuevo en la región, pero sí se ha visto en otros aeropuertos de Chile. Según los antecedentes obtenidos de la audiencia de formalización, el sujeto era oriundo de Puerto Natales y viajaba desde Santiago a Punta Arenas con intención de trasladar esa droga hacia la capital de Última Esperanza. El hombre, quien se desempeña como psicólogo en un Cefán de Natales, no pudo comprobar lo que él decía que era para uso medicinal. Es una medida cautelar de baja intensidad. La verdad es que se pidió un arraigo regional, fundamentalmente entendiendo que la cantidad también de sustancia ilícita no era de gran magnitud. Se dio un plazo de investigación de 50 días y estaremos trabajando justamente durante estos días para poder determinar la participación de él, que hoy día está como en calidad de imputado, formalizado y esperando justamente los resultados también de los protocolos de análisis correspondientes. Tras la audiencia de formalización, el sujeto quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo regional.